que refugiarse en el asilo de las mansiones que uno tenga, de su casa, de su choza, de su rancho, porque realmente es muy peligroso. Fíjense cómo ese vehículo sube las luces que está ahí y el que está allá detrás enciende. O sea que parece que había una patrulla fija de la policía ahí detrás. Cuando los fascinerosos dicen ellos que había mucho casquillo, vamos a creerle la policía, pues yo no se escuchaban disparos a menos que ellos intentaran dos motoristas solos acarrar y entrarle a tiro a una patrulla. ¿Tiene lógica eso? No sé si eso tiene lógica. Lo cierto es que él mira, comete un error grave, puede venir aquí, porque donde suenan disparos, lo primero que usted tiene que salir es corriendo para su casa, es juarecerse en el primer lugar que usted encuentre. Si usted tuvo la suerte de escucharlo, no se le pegó, porque si usted no lo escucha y lo que va a sentir es el dolor del impacto, lamentablemente fue mortal. Buenas noches. ¿Salud? Sí, buenas. ¿Pitágara? Sí. Mira, en primer lugar, general de aquí de San Francisco Macorí, en ese momento no estaba en ese alrededor. Segundo, andaba una patrulla que andaba un comandante. ¿Tú me entiendes? Sí. La señora está en un sitio clave, José Ibarrio. ¿Quién fue que le disparó? Se ve la señora que está en un sitio clave de frente, José Ibarrio. Se ve ese video, se ve que la señora es la patrulla de eso, la señora de él. Eso se ve ese video. La señora está bien ubicada, pero ahí cerca, y se pone a bretear de frente, donde está el vehículo, de allá para acá. Entonces, el general quiere decir una cosa. Y el coronel que andaba en esa patrulla, le está diciendo otra, general, lo tiene confundido, el padre de cosas, versiones, para que esa mujer se quede en una, se quede en el aire, otra, hacerle un gusto a la familia. Yo creo que esa investigación tiene que ir profunda, porque yo confío más en la señora que está de frente, o sea, llevando de frente a la patrulla. Y ella se va bien, ella no estaba borracha, no estaba en drogada, ni estaba loca, no es loca. Ya, si es una señora que es demente, o está, o con droga, o está borracha, ya lo dice tú, ya no hay confianza en ella, pues el general se le puede creer. Pero ella está en una ubicación cerca de Marío, o sea, llevando a la patrulla. Tú ves que ellos, para mí, para mí, alante de Dios, yo creo que fue en ellos que lo mataron. Gracias. Gracias a ti, Francisco Alberto Palino. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, esa situación, cuando lamentablemente recibió el disparo en la cabeza el abogado, que él se va y mira, mira hacia atrás, y donde él está apuntando la mirada es hacia la patrulla, Pitágoras, ¿cómo carajos? Si fue un delincuente debió ser tiro por la espalda, porque el motor estaba a la espalda de él, según los testigos, y al frente de donde recibió este disparo en la cara, en la cabeza, venía del lado de la patrulla. Entonces, ¿cómo puede ser que fue mano delincuente? Y la señora tiene razón. Gracias. Gracias a ti. Yo lo que creo es que, para que no pase lo mismo que pasó con Bradiville Valdera, una rueda de prensa en la Procuraduría en la capital, un crimen que se quedó impune. Bueno, incluso muchos entendiendo que ese informe, pues lo que presentó fue una especie de espectáculo show bochornoso y mentiroso, queriendo establecer la tesis, ¿verdad? Que, porque si la policía tenía prueba y la Procuraduría, de que fue un mismo miembro del Falpo que mata a Vladimir Valdela la Antigua, debieron someter a esa persona, presentar el arma. Entiendo yo como una especie de profano en esa materia penal, pero entiendo con los mínimos conocimientos que tenemos. Es como cuando usted estudia medicina, que usted se hace médico, usted tiene las nociones, ¿verdad? Y como abogado uno tiene las nociones. En este caso yo creo que debe, es fácil, hay cámaras, hay más facilidad, las balas pueden hablar. Aquí me trajeron de las que cayeron, ahí se utilizaron dos de 9 milímetros, de acuerdo a lo que pude ver. Los casquillos que ya, pues, habían sido disparados y una que aparentemente, pues, no llegó a detonar porque se le encasquilló. Y esta sociedad exige y necesita que se esclarezca eso. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿quién es el responsable de esos muertos? ¿Quién paga por ellos? ¿Quién puede restablecérselo a su familia? La vida es irreparable. Se perdió. En lo que el grupo de organizaciones populares que en las 14 provincias llamó la huelga tiene toda la razón. Por las exigencias acumuladas de grandes males que aquejan nuestra sociedad y que el gobierno no ha escuchado y que de estar resueltas no se estaría peleando en las provincias del Cibao ni en este país que yo sostengo. Y miren, hace poco lo conversaba con el doctor Brach y decíamos nosotros, un diálogo ameno que siempre tenemos, como grandes amigos, cinéfilos, nos encanta el cine, que en este país estaban dadas las condiciones para que se armara una revolución en cualquier momento. Nadie pudo advertir lo que iba a pasar y el surgimiento espontáneo de la revolución de abril del 65, ¿eh? Aquí ha habido estallidos sociales. Nadie pudo advertir cuando Jorge Blanco anuncia las medidas del Fondo Monetario Internacional en ese funesto abril. Y el paquete impositivo, la entifada que se formó, gente en la calle, muertos por doquier. Y este país está en unas condiciones que podría estallar en cualquier momento una rebeldía a nivel civil. Porque si bien es cierto que aquí hay una oposición comprada, partidaria y política, lo menos cierto es que aquí hay un pueblo con una verdadera oposición, liderada por el Movimiento Verde, por una sociedad que ha tomado un protagonismo con muchas organizaciones que se han hecho protagonistas de esto. Buenas noches. ¿Hospital? Sí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, que aquí como que no saben bregar la autoridad. Ellos están claros. Ellos tienen que estar claros de todo lo que se mueve y lo que hay ahí. Ellos tienen que saber que ahí hay más de un 95% de que ellos hicieron la vuelta. Porque miren el caso de la BOT. En el caso de la BOT, agarraron un trozo de delincuentes. Miren a ese muchacho que matan a los grullones, ha hablado a un hombre de trabajo. Los delincuentes andan ahí muerto de risa, aquí en el país dominicano, Samaná, la capital de aquí. Y nadie se mueve porque ellos es con el que les conviene. No sé cuál es la vuelta de ellos. Pero ellos están claros que tienen más de un 95% que fue en ellos los que cometieron esa vuelta de licenciado. Porque ellos se ven vehículos allá cuando los motores pasan, ellos de frente dan la luz. Son ellos los que soitan ese ramazo para allá. Entonces, ellos, ¿quién está para irse algún dedo? Pero ellos saben, ellos están claros de todo lo que es. Que le den luz verde a eso y que digan de una vez, que pongan a la gente claro lo que fuera. Pero, como el tipo, como el caso de Blas, dos niñas en la alfanda y esos delincuentes, ahí muerto de risa. Porque aquí como que no hay respeto entre este país, no me encuentro como decirte. Ellos hacen todo el charque que hacen, el charque al otro, quieren tirar el muerto al otro. Como en el caso de Vladimir, ellos están claros con qué es lo que es con eso y no buscan a nadie. Si yo se lo vi hoy a ti, Vladimir Guerrero, un pelotero, una figura de esas, a tiempo que ya habían andado. Y es así, mi mano, pero ellos están claros de todo lo que es, ellos están claros. Que pongan la cosa clara, porque ellos priven el reto en la calle y echar cae al otro. Pero eso no es así, no. Que pongan la cosa como es. Eso es todo. Muy bien, gracias a ti por tu llamada. Esa es parte del saldo. Entonces digo yo que por un lado están las organizaciones populares con toda la razón para protestar de sobra en el país. Y por otro lado, pues, están las autoridades del gobierno diciendo que ellos están trabajando. Al punto que el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo, como lo analizamos ayer, que se equivocó. Creo que debe corregir su declaración y pedirle a este pueblo excusas públicas. Porque los únicos locos de este pueblo están en el poder. Locos y hartos de dinero. Y locos. Están así inflados de poder. Y a lo mejor loco será quien se cree sano. Y no se sabe si el primer paciente del psiquiátrico que él llama para que se construya aquí sea él. Yo no me considero loco. Me considero una persona totalmente normal. Y no creo que debiéramos meternos a todos en el mismo paquete. Yo lo que entiendo es que hay que ser menos soberbio y más humilde. Un humilde consejo que doy desde aquí hoy. Debe ser asesorado. Antes de hablar de manera desenfrenada, haga lo que hacen otras figuras. Búsquese un speaker, un vocero. Un relacionista verdadero. Político. No a nivel de comunicador, porque el pobre Israel Paredes, verdad, es comunicador. Pero usted se busca un político que sea vocero. Suyo. Puede ser hasta su hermano, Bullo, antiguo. ¿Para qué de las declaraciones si usted no está en condiciones de controlar sus emociones? Que dije ayer que estoy en parte de acuerdo con las declaraciones de él, porque tiene luces. Él dice que se pierde, se perdieron millones en las 14 provincias del Cibado. Claro que sí. Se perdieron dos vidas. Irreparables. Yo estoy de acuerdo. ¿A quién le damos la responsabilidad de esas vidas perdidas? Que salen encapuchados a atracarme. Llamaban aquí la gente desesperada, Pitágoras, ahora están en tal sitio, ahora están en tal otro. Pero uno se pregunta, ¿quién es el culpable de que haya tantos encapuchados? Que salgan precisamente cuando hay huelga. No aparecen en otro momento. Pero aquí nos atracan, nos roban y nos matan a diario, sin capuchas, sin máscaras. Todos los días y nadie hace nada. Nosotros no tenemos protección. Buenas noches. ¿Pitágoras? Sí. ¿Escústame que te voy a llevar otra vez? Sí. Mira, Pitágoras, respecto al gobernador, yo vi ese video que hay tiros, que hay que hacer un hospital psiquiatra para todos los convocantes de la huelga, para todos los grupos. Pues yo quiero decirle a él, pues primero, que él tiene que revisarse. Cuando va a una huelga, él dice que no es necesaria una huelga, eso no hace falta, porque el gobierno está trabajando. La edad que tiene ese señor ya está pidiendo el juicio, alante de Dios, yo sé que lo está pidiendo, porque ese señor no es de ahora. Ya la edad que tiene Juanito, ese señor, ese señor viene del tiempo de Lili, él está borrando. ¿Cómo le va a decir a este pueblo que el gobierno está cumpliendo con todas las obras? ¿A dónde están las obras? Yo creo que el hospital, que hay que hacer de psiquiatra, es para él, en primer lugar, segundo, para la calle Alevía, para todos los funcionarios, porque todos, todos, que hay que meterlos. Porque ellos creen que este país también y todos los pueblos también. Yo creo que hay que agarrar a todos los funcionarios y meterlos ahí, a ellos, todos ahí. Y tú ves, estos son millones que se pedieron, en las 14 provincias, todo lo que se movió, ¿cuáles son los responsables? Yo te voy a decir, ¿cuáles son? Los funcionarios del gobierno de allá de la capital, los puestos que tienen el dinero para resolver ellos, los pueblos, y el gobierno de Daniel Medina. Esa muerte, esa muerte que están por ahí, hay que chacársela a ellos. Igualito, el gobierno de Daniel Medina lo sabe, esos son ellos que esperan cosas así, pues no resolver los pueblos. Salen los papuchos, los ladrones y se aprovechan, cuando van un movimiento de hueca. Pero esos grupos de hueca son muchachos serios, pero lo que quieren es poder venir, hay progreso en cada pueblo. Gracias, Pitágoras. Gracias a ti. Buenas noches. Oye, por aquí, por la paperusa, Pitágoras, yo no puedo ver tu programa, porque se llevaron a Lugoy, hoy, temprano de la mañana, y se la trajeron a las 4. Volviste a llevar a las 6, diciendo, diciendo que dos circuitos entran a la avería, si va a 101 y 102. Y esa gente, diciendo que no se saben cuándo va otra vez a entrar en otra vez a su circuito, Pitágoras, no saben lo que es ese abuso. Son un abusador y la gente no son unidos. Ese es el problema de este problema, de este país, Pitágoras. Y la hueca, aquí hay que hacerle hueca por un tubo, yo apoyo al señor que estaba llamando. Aquí hay que, si no se le hace hueca, aquí no se hace conquista. Las luchas populares y los grupos populares deben seguir haciendo hueca. Ojalá que de aquí a diciembre 15 o 20 hueca, y para ver si cae este gobierno, porque este gobierno no se sirve. La gente desde el norte, se hacen pu-pu con nosotros, y se rigen y se burlan. Porque cada vez que se llevan a Lugoy, por una hora, son 1.250.000 pesos. Ellos se ahorran por cada hora de Lugoy. Es un ladronazo desde el norte. Gracias a Leonel Fernández, y a Leonel Fernández, y a Leonel Fernández, que vanilló todo. Y este gobierno que sigue con esos meses. Si ustedes se unieran, buenas noches. Van 2.000 o 3.000 familias que viven ahí, van todos los dueños de esas urbanizaciones, le hacen un piquete a Lugoy y le dicen, si se sigue llevando la luz, no pagamos este mes. Y haz que se estremece el del norte con las pérdidas que tiene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo uno aquí primero, primero este y después allá. Dígame usted. Pitágora. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice ese joven que acaba de hablar. Pero óyeme algo que yo te voy a decir. Ajá. Primero le habla José Medina, responsablemente, te voy a decir. Sí. Yo quiero saber por qué cuando las huertas son municipales para el ayuntamiento, el Farco no colabora. Tú no sabes por qué. Porque una parte de los dirigentes del Farco cobran por el ayuntamiento. Mirálo como hoy en día luce limpiecito. Y no ataca nada de día. Ese es el primer estafador que tiene San Francisco. Que está jugando con el dinero de este pueblo. Porque a él me lo ataca y yo nunca estoy de acuerdo cuando se trata de alegría. Si no, de más movimiento popular. Pero ellos se apartan. Entonces, mira. El principal dirigente del Farco es Echa Matanazo. Yo estoy en creer que todos los movimientos que él hace, que está vendiéndose al PND. Entonces, acuérdate algo. Que a él me dijo que estuvo en conversaciones con los dirigentes del PND. Fue un hombre de lo cara. Usa doble vía. Este pueblo tiene que amarrarse y ponérselo para mejor. Y cuando es un partido para el mundo que está jugando con la vida de los seres humanos de San Francisco, no es mejor. Dálmelo de ello. La muerte de esas tres personas. Está bien que haya sido la policía, que haya sido lo encapuchado. Amén, pero yo culpo el Farco. De eso. No lo de más al Farco, porque está jugando con doble tía, doble cara. Va con Dios y está con Satanás. Y este es un pueblo que, aunque siempre tenemos que conseguir de bajo proteta. Este es un pueblo libre y de Dios. Muy creyente. Lo que no soporta fue la mordería. Y lo hemos convertido en mujeres. Una parte de los hombres. Porque estamos usando páncreas. Que en los años 70 y 80, lo que teníamos era patear los sillas. Así que, ¿qué espero? Que los hombres de valor de este pueblo, ¿no? Tenemos que unirnos. Y saber de ver a esta gente que están viviendo, haciendo verga de nosotros, y maltratándonos, y perdiéndose vidas que valen la pena. Porque ellos son una parte de la vida. Y darles lo que ellos merecen. Para sacar el pelo de ella. Y no hay que hacer huelga. Es concientizar de nosotros. La urna está ahí. ¿Qué tal ahora? Sacarlo del poder. Vamos a unirlo. ¿Tú sabes algo? Quédate un poquito guapo contigo. Te aprecio muchísimo y te quiero. Cuando estoy guapo contigo, tú tenías que coger una candidatura. ¿Viste ahora? Tú tenías que ayudar a este pueblo que es tuyo. Este pueblo es tuyo, ¿viste ahora? Este pueblo está contigo. Este pueblo nunca va a permitir que a ti te pase nada. Que pase buenas noches, mi hermano, y te quiero y te aprecio. Muchas gracias por tu llamada tan valiosa. ¿Tengo la llamadita de estudio ahí todavía? Buenas noches, señor. Dígame. Buenas noches. ¿Qué tal ahora? Sí. No sé si tú te has enterado por ahí. De un señor que dio un millón de pesos para una bomba a un regidor. ¿Tú crees que es que tu muñeca no coja a ella? Ahora ni aparece ni el millón de pesos ni la aprobación para la bomba. Qué bueno, ¿así es? Bueno, si el propietario de esa bomba, o no sé cómo se llama, tiene algún tipo de diferencia, algún tipo de problema legal con ese regidor, que tampoco sé quién es, me gustaría entonces que me llamara y que me dijera en qué consiste su reclamo y si él ha apoderado a algún tribunal en ese caso, porque hay que cuidarse. Si el señor pues tiene las pruebas de que ha sido extorsionado por un regidor, pues yo entiendo que él debe presentarla ante la fiscalía, formalizarlo a través de una querella, y entonces nosotros pues darle aquí esencia a eso. No puedo darle aquí esencia a rumores. Me debo cuidar mucho primero como abogado, la imagen de nuestro espacio, como periodista, y la imagen de esta planta televisiva que es la que nos ha dado la oportunidad pues de exponer aquí. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. La pregunta pues, y a este pueblo hace lo que quieras. Oye, señor, ahora llegan a la buena idea, vengo yo a comprarle una receta a mi mamá que está amada, y encontré una patrulla en la entrada de madeja, y para ello dejar el menito que haría los 500 pesos de la receta. Ahí está lo que nosotros decimos. ¿Y entonces? Ya lo que sabes. Este... O sea, tú ibas a comprar una receta, tenía 500 pesos para eso, y para que ellos te dejaran pasar tuviste que dar los 500 pesos. Los 500 pesos. ¿Y qué te dice? Y conozco un segundo que miente y andaba con la patrulla, lo conozco muy bien, que puedo decirle cuál es. Entonces, General Orison Olivense Minaya, nos quejamos de los encapuchados, y vamos a permitir que también uniformados hagan esto. Estamos mal. Entonces, ¿a quién acude el pueblo? A decir un pueblo. Antes uno decía, Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado, pero Roberto Gómez Golaño murió, y con él el Chapulín también no tenemos defensor. Buenas noches. Sí, dígame. Cristóbal. Ajá. Si el pueblo llega, nosotros como representante de los brazos de la patrulla, de la patrulla de la minora, el que quiera más el pueblo de San Francisco de la Magdalena puede amalar y así a poseer, le dará un poco, pero este señor no hace nada por ningún lado. Yo quisiera que pase por el sector de la ciudad. Como anda la basura, como anda el agua negra, también, como está esa organización, pasen por el estado, el estadio, para que se crean lo que se llama abandono de verdad en esta calle, metan a Víctor Náñez, a Estrada en el otro instituido, métanse a decir todas las preguntas, como una verdadera que tenga de hoy. Vayan a esa vela de verdad, yo pienso que no, todo hay que tomar. Yo dije, me da, porque no, porque no, porque no me da, 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 y cuando, tiene derecho a reclamar, es malo, pero ¿cómo tiene derecho a reclamar? Usted también es parte de las autoridades que tienen que invertir en el pueblo de la Bancicora Macodil. Y usted para hacerse lo mismo, como la garganta de María Santos, que envida la piel y ponte la mano, el gatito niñeta ese, lo que hay que hacer en su texto es, es hacer una marcha, y hasta que ellos resumen, no quitarse desde ahí, después de este hecho también, que este hombre celebrado, lo tenemos ahí, que cuando el Macodil se está perdiendo, métanse a su organización, es solamente que aquí se bloquean, donde se pongan a los ladrones. Usted tiene 20 minutos de la tarde, en estas organizaciones de noche, para que usted vea, donde están los ladrones, de todos esos roques, el pueblo está reclamando, con el estado de la Bancicora Macodil, y eso es, pero que le queda limpiado, y a veces porque a veces se les paga. Usted está ya confinando la gestión de él, condiciones que ese señor ha recibido, y no tiene nada de clima, que es que se fila, que pasó lo que se hizo en la Bancicora Macodil, y nosotros estamos durmiendo, porque ustedes no saben, dos personas tendenas, que están cobrando el ayuntamiento. Señor, damos vergüenza a nosotros, tenemos que ponerlo en los pantalones, y plantárnosle, en el frente del ayuntamiento, y tener un reforzado, y ya, usted no tiene capacidad para dirigir esto. Usted es una persona, infragmada. Usted sabe lo que hace el señor ha hecho, el 1-10-5. Usted sabe cancelarlo, no pagarle sus prestaciones, es quitarle ese burrito. mire, eso de ese señor está delitario, de su parte, más que que siga que está... Ay, ya, ya, déjalo ahí, que no, de muerte, no. Quiero recordarles a todos ustedes, que este programa llega gracias al Centro Médico Doctor Ovalle.